Ahora vamos a estar en el Sistema de la Tierra. Ahora vamos a estar en el Sistema de la Tierra. Ahora vamos a estar en el Sistema de la Tierra. Ahora vamos a estar en el Sistema de la Tierra. Ahora vamos a estar en el Sistema de la Tierra. Ahora vamos a estar en el Sistema de la Tierra.